Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga oh, mano blanda, oh, toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando muerte en vida lastrocado Oh, lámparas de fuego en cuyo resplandor eres las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores calor y luz tan junto a su querido cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro aquí está la carrega y despegada